Una selección de dedicatorias preciosas para tu señora madre. Nuestra madre es una de las personas más importantes de nuestra vida. Mediante mucho esfuerzo y sacrificio ella lo dio todo por nosotros. En el día de la madre te dejamos 42 frases para mamás para hacerle alguna dedicatoria bonita, como ella se merece. Pero antes debemos aclarar una cosa. No solo nos acordamos ella el día de la madre y el resto del año nos olvidamos, ni mucho menos. Este día es una fecha especial para todas aquellas mujeres que nos han dado ese amor tan especial, merecen adoración absoluta durante las 24 horas y 360 días que dura año, pero el día de la madre, mucho más. Frases bonitas y dedicatorias para madres. Hay a veces que queremos decirle tantas cosas bonitas a la mujer que nos dio la vida, que muchas de esas palabras se quedan atascadas en la boca sin salir. Esperamos que estas frases te ayuden a desbloquearte. Versos cortos emotivos para expresar lo que sentimos por nuestra madre y que a veces no nos decidimos a confesar con palabras. 1. Todo lo que soy, y espero ser, se lo debo a mi madre, Abraham Lincoln, si nuestras madres no seríamos absolutamente nada. Literalmente. 2. Madre, cuando tus pensamientos están en nuestros corazones, nunca estamos lejos de casa. Una madre siempre aporta calor al hogar, y cuando uno está lejos de ella, se la echa de menos. 3. Las madres son como pegamento. Incluso cuando no las ves, siguen sosteniendo a la familia, Susan Gale y ellas son las verdaderas cabezas de familia. 4. Ser una madre a tiempo completo es uno de los trabajos mejor pagados, ya que el salario es puro amor, Mildred Bebermont, el amor de las madres es infinito. 5. Maternidad. Todo el amor comienza y termina allí, Robert Browning, no existe amor más incondicional que el de una madre. 6. La frase madre trabajadora es redundante, Hannes Eichmann, criar un hijo es una de las cosas más duras que puede existir en esta vida. Un aplauso a todas esas madres coraje. 7. Los niños son las anclas de la vida de una madre, Sofocles que haría una madre sin su niño. 8. Nadie cree en ti como lo hace tu madre. Agradecele por dejar siempre atrás tus pequeñas imperfecciones, a ella le da igual tus defectos, siempre te querrá. 9. Tuve que creer en una madre que me enseñó a creer en mí, Antonio Villaraigosa, las madres siempre nos sacan de los peores apuros. 10. El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón, Honore de Balzac, tu madre siempre te va a querer, hagas lo que hagas. 11. La maternidad es difícil y gratificante, Gloria Estefan, la relación madre-hijo es una relación especial, de la más noble que puede llegar a existir. 12. Las palabras de ánimo de una madre pueden ser la fundación en la que se construye la grandeza. Grandes personajes de la historia han tenido grandes madres detrás. A tía Cesonía, madre de Octavio, más tarde conocido como César Augusto, primer emperador romano, Olimpia de Epiro, madre de Alejandro Magno, etc. 13. De todos los derechos de una mujer, el más grande es ser una madre, Lin Gutan, ser madre es una de las cosas más bonitas que les puede pasar a una mujer. 14. La biología es lo más pequeño que hace a alguien una madre, o Brown Winfrey, no solo son instintos. Realmente, en el amor de una madre, hay algo que trasciende la biología. 15. La vida comienza al levantarme y amar la cara de mi madre, George Eliot, a fin y al cabo, ella nos dio la vida. Agradeceselo. 16. Los hombres son lo que sus madres hicieron de ellos, Ralph Waldo Emerson, el vínculo de la madre con su hijo, determinará cómo será este una vez de adulto. 17. Una madre, nunca está sola en sus pensamientos. Una madre siempre piensa dos veces, una por sí misma y otra por su niño, Sofía Loren, siempre te tendrá en su corazón. 18. Siempre he estado en paz debido a la forma en que mi madre me trató, Martina Ingins, las madres nos aportan paz y serenidad cuando somos niños, clave en el desarrollo de la autoestima. 19. El trabajo de un hombre es todo el día, pero el trabajo de una madre nunca termina, autor desconocido, ser madre es un trabajo agotador por el cual nunca la verás quejarse. 20. El amor de una madre es como la paz. No necesita ser adquirido, no necesita ser merecido, Erich Fromm, el amor materno es incondicional. Está más allá del bien y del mal. 21. Recuerdo las oraciones de mi madre y me han perseguido toda la vida. Se han aferrado a mí toda la vida, Abraham Lincoln, la educación que nos da una madre siempre nos quedará marcada. 22. La mayoría de las madres son filósofas instintivas, Arriet Becher Stowe, no hay nadie más sabio que una madre, ellas nos dan consejos en el momento que más lo necesitamos. Confía en ella. 23. Una madre es una persona que al ver que solo hay cuatro trozos de pastel para cinco personas, anuncia rápidamente que ella no quiere más, Teneba Jordán, tu madre siempre se sacrificará por ti, aunque ello le cause perjuicio. 24. Cualquiera que no echa de menos el pasado nunca tuvo una madre, Gregorinun, nuestra madre siempre formará parte de los años más dulces de nuestra vida, la infancia. 25. El abrazo de una madre dura más tiempo cuando ella se va. ¿Qué tendrán las madres que cuando nos abrazan su dulzura perdura tanto tiempo? 26. Los sonidos más dulces dados a los mortales son los de la madre, del hogar y del cielo, William Goldsmith Brown madre solo hay una. ¿A qué esperas para decirle cuánto la quieres? 27. El amor de una madre es paciente y perdona cuando todos los demás abandonan, no falla o flaquea, incluso cuando el corazón está roto, el enrice, las madres son como los diamantes, bonitos por fuera pero duros por dentro. 28. Nadie sabe el trabajo que requiere cuidar de un hogar excepto una madre, puedes llegar a imaginarlo, pero jamás lo entenderás. 29. El amor de una madre es algo que mantenemos profundamente atrapado en nuestro corazón, siempre sabiendo que estará ahí para consolarnos, Armondi Ferrar, guarda celosamente, en lo más profundo de tu corazón, ese amor por tu madre. 30. A veces sientes que el mundo entero te ha abandonado, pero siempre hay una persona que sigue de pie, confiando en ti y es tu madre cuando todo se esté derrumbando, cuando creas que tu vida ya no tiene sentido, piensa en tu madre. 31. Los brazos de una madre son más reconfortantes que los de cualquier otra persona, princesa Diana darán abrazos mágicos. 32. Ningún hombre que tenga una madre piadosa es pobre, Abraham Lincoln, madres, fundadoras de la humanidad. 33. De todos los regalos que la vida tiene que dar, una buena madre es el más grande de todos, el regalo más grande de tu vida, sin duda. 34. Una madre es alguien que puede hacer el trabajo de todos, pero cuyo trabajo nadie puede hacer. ¿Madre o navaja multiusos? Hay que valorar el esfuerzo que hacen nuestras madres. 35. Una buena madre vale por 100 maestros, George Herbert, el mejor profesor de tu vida, tu madre. 36. Tus brazos siempre estuvieron abiertos cuando necesitaba un abrazo. 37. Tu corazón entendía cuando necesitaba un amigo. Tus dulces ojos eran severos cuando necesitaba una lección. 38. Tu fuerza y amor me han guiado y me han dado alas, María Bleain, una madre siempre te dará alas para volar y hacer de ti una persona independiente, aunque les duela, porque para ellas, siempre serás su pequeño. 37. El único amor en el que creo es el amor de una madre por sus hijos, Karl Lagerfeld. 38. Si hay algo por lo que deberíamos tener fe en la humanidad, es porque una madre demuestra que el amor puede ser desinteresado y incondicional. 38. Para el oído de un niño, madre es una palabra mágica en cualquier idioma, Arlene Benedict. Todo lo que se relaciona con una madre tiene ese halo de magia tan y tan especial, desde lo que cocina hasta algo tan simple como la palabra madre, que resuena con fuerza en nuestros corazones. 39. Solo hay un niño bello en el mundo, toda madre lo sabe, proverbio chino, para una madre, su hijo barra ese es el mejor del mundo. 40. Cien hombres pueden hacer un campamento, pero solo se necesita una mujer para hacer un hogar, proverbio chino, la calidez de un hogar se consigue gracias a nuestras mamás. 41. El amor de una madre es el velo de luz suave entre el corazón y el padre celestial, Samuel Taylor Coleridge, hay algo de divino en el amor de una madre, algo que no es de este mundo. 42. Las madres toman las manos de sus hijos por un tiempo, pero sus corazones para siempre. Nunca podremos cortar del todo el cordón umbilical del amor. 43. Como regalo os dejo estas últimas frases. Madre es el nombre de Dios en los labios y el corazón de los niños pequeños. 44. William Makepea Zetakerai. A veces, la fuerza de la maternidad es mayor que todas las leyes naturales. 45. Barbara Kingsolver. Si tienes una madre, no hay ningún lugar al que puedas ir donde una oración no haya sido ya. 46. Robert Breaulz. Donde amamos está el hogar, el hogar, de donde nuestros pies pueden irse, pero no nuestros corazones. 47. Oliver Wendell. Mi madre tuvo muchos problemas conmigo, pero creo que lo disfruto. 48. Mark Wine. Tengo que crecer con una madre que me enseñó a creer en mí. 49. Antonio Villaraigosa. Cuando era niño, el menú de mi familia consistía en dos opciones. Tómalo o déjalo. 49. Budiaket. Mi madre tenía un cuerpo esbelto y pequeño, pero un corazón grande, un corazón tan grande que las alegrías de todos encontraban bienvenido y un alojamiento hospitalario. 50. Mark Wine. Una madre es la que puede tomar el lugar de todos los demás, pero cuyo lugar nadie más puede tomar. 51. Gaspar Mermillot. De todos los derechos de las mujeres, la mejor es ser madre. 52. Lynn Joutan. Nuestras madres siempre son las personas más extrañas y más locas que hemos conocido. 53. Marguerite Duras. Solo las madres pueden pensar en el futuro, porque lo dan a luz a través de sus hijos. 54. Maxim Gorky. La felicidad de una madre es como un faro, iluminando el futuro, 52. Pero reflejado también en el pasado bajo la apariencia de buenos recuerdos. 54. Honoré de Balzac. ¡Suscríbete al canal!